Las autoridades capturaron en las últimas horas a un presunto cabecilla de las disidencias armadas y presunto responsable de ataques violentos en el municipio de Tibú. Fueron investigadores de la SIJIN los que materializaron el arresto en Ocaña de Marlon Andrés Aguilar Páez, alias Marlon, quien estaba requerido por la justicia por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas. Sí, nosotros tenemos en el marco de la operación San Pedro Claver, unidades de la SIJIN, unidades de la ENOR, de la SIJIN, hicieron la captura de un individuo por el delito de homicidio agravado, fabricación, porte de armas, fuego de munición, explosivos de uso privativo de las fuerzas militares. Esta persona tiene un prontuario muy grande, pertenecía al GAO 33, en donde fungía como explosivista y al momento de la captura se le encuentran las armas y toda la información. Esto es una operación especial que se tiene, que son las personas de alto valor que estamos capturando para poder desbaratar estos grupos delincuenciales que están actuando acá en el sector del Catatumbo. Según el reporte entregado por las autoridades, este hombre al parecer tenía una trayectoria delictiva de cinco años en el municipio de Tibú. Realizaba entrenamientos, estaba comprometido en homicidios selectivos como el de Jorge Anderson Mayorga Méndez el pasado 15 de julio de 2021 y también de constantes ataques en contra de la fuerza pública. La policía también señala a este hombre de participar en el presunto patrullaje ilegal que realizaron junto a otros hombres armados y encapuchados a mediados del mes de julio del presente año al frente de la alcaldía del municipio de Tibú. En las últimas horas, un juez de la república definió su situación judicial y lo envió a la cárcel.